...y desde La Plata, ¿cómo está? Todo, ¿cómo está? Bueno, ¿me escucha bien ahí Gustavo? Sí, sí, lo escucho bien. Ahí estamos. Bueno, cuéntenos un poquito para aquellos que fundamentalmente habitan ciudades más urbanizadas, donde no es común esta fiesta, ¿qué significa la fiesta de San Juan y la quema del Lemón? Bueno, miren, nosotros pertenecemos a lo que es la Pasión Mallorca, San Pedro es la más mallorquina de todas las tierras, desde Argentina, y mayor cantidad de inmigrantes. Nuestra ciudad, bueno, se caracteriza por las ensaimadas, que es un producto típico mallorquín, es el símbolo que identifica la fiesta, y dentro del cronograma de fiestas que tenemos está la fiesta de San Juan, que es propia de las Islas Balcares. Por una cuestión de más, en realidad en Mallorca se espeteja San Antonio. Nosotros la adaptamos a las fiestas de San Juan con el tema de las folgatas, porque en realidad hacer folgatas en pleno verano nuestro es casi imposible. Así que Argentina está muy arreglada, obviamente en nuestra ciudad. La gente deja en el... Un papelito con... A ver, depende de lo malo que la gente... Y para que vengan cosas, cosas buenas. Así que bueno, está bien. Interrumpo un segundito ahí. Vos estás caminando, estás al aire libre, sé que estás en un lugar complicado para la señal telefónica, ¿no? Sí, sí, estoy en el... Nuestro pasé, estoy en la costanera de San Pedro, que es donde está nuestra sede social, y como es, adentro del salón está lleno de gente, afuera hay autos, así que bueno, hay bastante movimiento. No sé si me escuchan bien. Se entrecorta. Por eso te digo si podemos de alguna forma contar con quedarnos en algún punto donde escuchemos mejor, pero está claro, digamos, la idea de la fogata tiene esa cuestión de... Algunos la asemejan con... Bueno, el hecho de que con el fuego se van las malas ondas, digamos, usando una tecnología mucho más moderna, ¿no? Pero digamos, más o menos esa es la idea. Exactamente. Esto es de muchos años que se hace en nuestra ciudad y realmente la gente le gusta y la principal atracción es el demonio. Bueno, va a haber, por supuesto, hoy pensado... Actividades más... El día de taller, donde los niños van a construir pequeños... Poder formarlos mañanas, después desde la literatura, reflexiones, que es respecto a esta fiesta, también va a haber talleres... Bueno, en mañana va a haber más numerosas... Noche de ojo, como es, se hacía la gran fogata a las 6 de la tarde de mañana domingo. Está claro. Bien, y la gente llega solamente de San Pedro o también se suman de la región, digo, teniendo en cuenta que la ciudad de San Pedro es por excelencia la ciudad más vinculada con Mallorca. Mira, en realidad vienen de San Pedro y de ciudades vecinas. A esta fiesta, bueno, se invita a otras casas aliares del país y bueno, pero es una fiesta de todos los sanpedrinos, donde el sanpedrino viene y nos ha pasado años que hemos tenido, antes de la fogata, números artísticos de primer nivel y la gente está desesperada al lado del demonio para esperar la quema y no le daban bolilla al del escenario. Realmente la estrella es el demonio y bueno, es sacarse las cosas malas del... Claro. Gustavo, ¿qué tal? Margarita los saluda, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal, Margarita? No, estábamos interiorizándonos sobre las alternativas que ofrecen y la verdad es que hay diversas actividades para chicos también y nos llamó la atención esta charla en idioma catalán que van a dar, o sea, hay múltiples actores involucrados en esta propuesta. Claro, por supuesto, que en realidad, como tenemos gente que es la habla, en nuestra sociedad la está hablando la lengua catalana, en realidad nosotros decimos el mallorquín, pero bueno, oficialmente el mallorquín es el catalán. Los que son nativos te dicen, no, yo hablo el mallorquín, es la lengua catalana. Así que, como es y... Bueno, la intención de esto es, aparte de conservar tradiciones, difundir toda la cultura de las Islas Baleares. Claro, qué interesante. Y también tiene una arista solidaria en esta oportunidad, porque van a colaborar con un niño que está necesitando una silla pediátrica, una silla postular pediátrica, así se llama. Está, está, reflecta, creo que son alrededor del 20 y 25. Bueno. Ay, qué lástima. No, no se culpamos, a ver, porque no se entiende nada, la verdad que una lástima, porque seguir la conversación así, a ver si reiniciamos con Gustavo la charla, o nos decía ahí Gustavo que estaba en la puerta de la sede, por ahí podemos llamar adentro de la sede. Sí, ahí está. Una pena, sí, ahí estamos con nuestro querido productor, para que se entienda bien. Pero, bueno, típico, típico, típica actividad, que yo recuerdo, ahora me parece que hace dos años, cuando estuvimos en Cacharí haciendo el programa, nosotros salimos al aire, por supuesto, el sábado, pero el viernes a la noche se hacía esta fiesta. Sí, en muchos pueblos, ¿viste, Marcelo? Sí, y aparte es interesante porque más allá de que uno piensa que es una actividad para chicos, digamos, la gente se lo toma con esa intención, ¿no?, de decir, bueno, en el fuego está ausentándose las malas ondas, y de alguna manera me parece que lo que pasa con los muñecos en la plata tiene en algún punto esa cuestión también, ¿no? Claro, claro. ¿No? Claro, dale. Ausentarlo. Ahí, Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, ahí pude correr a agarrar el otro teléfono. Ah, ahí estábamos, ahora sí. Y corrí unos metros para llegar al otro teléfono. Bueno, encima, viste, estamos, este... Bueno, después te comés con... Ya has hecho gimnasia, entonces, pues, la ensaimada va bien, no pasa nada, así que... Claro, por supuesto. Ya está todo preparado para eso. Gustavo, te preguntaba, Margarita, creo que le hacías una pregunta, Marga, repetirla, si te parece que está bien. Sí, claro, sí. No, destacaba este costado solidario que en esta oportunidad tiene también esta celebración porque van a ayudar a un niño que está necesitando algo, un niño de esa localidad. Gustavo. Sí, está necesitando una silla específica que, entonces, bueno, hicieron una colecta y, bueno, dijimos que, bueno, la gente cuando trae los papelitos para quemar en el demonio, ahí poder hacer la ayuda para que este niño pueda tener, pueda tener la silla que está necesitando. Bien, bueno, ahí está también importante esa tarea, ¿no?, de ayudar al otro y de poder dar una mano. Sí, desde la agrupación mallorca, en realidad, lo que siempre articulamos con la gente de la municipalidad de San Pedro y, bueno, y organizamos fiestas, en este caso la fiesta de San Juan, después en el mes de agosto, el fin de semana largo, el 17 de agosto, hacemos la fiesta nacional de la ensaymada y siempre estamos trabajando para difundir la cultura. Ese es el proyecto que tenemos en nuestra institución. Es muy variado porque tenemos gente de todas las edades, desde ochenta y pico hasta los chiquitos que bailan los bailes típicos y, bueno, el objetivo es eso, cada día mostrar de que se pueden hacer cosas por los demás y difundir la cultura. Está claro. Y el hecho de que San Pedro, digamos, Gustavo, tenga por sobre otros lugares, como decías vos, ese lugar por excelencia de los oriundos de Mallorca, ¿es porque en el momento de la inmigración muchos se instalaron allí y a partir de esa cuestión es que incluso hoy están en sus segundas o quizás terceras generaciones? Claro. En realidad, el gran proceso migratorio se produjo desde finales de 1800 hasta 1950, que ahí se corta el proceso migratorio. ¿Por qué? Porque Mallorca tuvo el despegue, el despegue, a ver, el destape todo con lo que sería el crecimiento del turismo en las Islas Baleares, en Ibiza, en toda esa zona. Entonces ya ellos empezaron a tener trabajo y no han venido a nuestra zona. En general, los que vinieron acá eran gente de campo, que se dedicaban a las tareas rurales, y bueno, lo llamativo es que es de un pueblo que se llama Felanix, que está en el centro de Mallorca, la mayoría son de ese lugar. Y San Pedro, bueno, es una ciudad hermana con Felanix Mallorca. Bien. ¿Y cómo es hoy, cómo las nuevas generaciones, incluso aquellos que ya son argentinos, llevan adelante esta cultura? Mirá, hay gente, como todas cosas, hay gente que no le interesa y que sí está comprometida. Tenemos la suerte de que, a ver, en nuestra asociación podemos convocar a gente de todas las edades y que hay cosas que ha pasado en la colectividad, como se ha expulsado en el caso de la ensaimada. Este fenómeno que era solo de la colectividad mallorquina y ahora es de todos los sanpedrinos. Claro. Y bueno, eso es lo que genera la agrupación mallorca. ¿Cómo que? Genera espacios de encuentro, o en este caso, como fue la ensaimada, que traspasó la colectividad mallorquina. La gente viene a San Pedro y se lleva una ensaimada y no precisamente porque venga a buscarnos a nosotros, a los mallorquines, sino porque, bueno, se ha puesto el símbolo de la ciudad, las ensaimadas. También se hizo un producto de excelencia, de calidad, y bueno, y eso fue lo que ha hecho, que le ha permitido tenerlo en el lugar que tiene hoy las ensaimadas. Gustavo, Lía te habla. ¿Cómo estás? Y sí, la ensaimada inclusive ha llornado a nuestro país, porque la que yo he probado, por ejemplo, la de dulce de leche, es la que más me gusta. Claro, en Mallorca no le ponen tanta crema, no le ponen dulce de leche, muchas veces la comen sola, pero bueno, está argentinizada. Los argentinos nos gusta que tenga dulce de leche, nos gusta que tenga mucha crema pastelera, y bueno, y eso es lo que la permite mantenerse viva y vigente. Claro, y qué notable también el ensamble de culturas, ¿no? Cómo se van transformando estos productos u objetos culturales. Gustavo, con respecto al origen, digamos, de esta celebración, ¿nos podrías dar algún dato con relación a, bueno, sabemos que fue una fiesta pagana originalmente, que luego la iglesia también la incorpora, pero contanos un poco sobre la génesis. Mirá, hay documentos desde la época de Rosas que fomentaban estas fogatas. ¿Qué quiere decir? Esto, en realidad, no sabemos exactamente en Argentina cuándo es su origen. ¿Qué es que vino con los inmigrantes? A ver, es como muchas veces hay gente que dice, ¿quién fue el primero que trajo la ensaimada a San Pedro? Y el primer mallorquín que ha llegado, porque vino con la familia. Y estas son tradiciones de los mallorquines que se empezaron a hacer desde el primer momento que ha llegado. ¿Qué quiere decir? Tienen sus orígenes allá al final de 1860, en 1850 y pico, cuando llegaron los primeros mallorquines a esta zona. ¿Y qué particularidades tiene esta celebración actualmente en Mallorca? ¿Tenés información? ¿Qué similitudes tienen con lo que hacen ustedes allí en San Pedro? En realidad, lo que es en Mallorca es distinto, porque no se hace la fogata tan grande ni el demonio tan grande, sino que la gente se viste más de demonio. Pero bueno, como dije, que acá siempre tiene el sello argentinizado. Sí, claro. Las fiestas van adaptándose a lo que a la gente le gusta o cómo lo fueron haciendo acá. Entonces se van produciendo también transformaciones. Claro. Como lo que te dije antes, que en Mallorca festejan San Antonio y es importante con las grandes fogatas y nosotros festejamos San Juan. También es por esto de que acá es invierno y cuando allá festejan San Antonio también es invierno. Entonces también lo fueron adaptando de acuerdo al clima y cómo se fueron dando las cosas. Tal cual. Bueno, Gustavo, para aquellos que después de escuchar esta entrevista, por ejemplo, les de gana de ir a San Pedro para participar de la fiesta que se hace tanto hoy como mañana. ¿En qué lugar físico, en qué dirección están de San Pedro como para ubicarlos? Nosotros estamos en la calle Costanera, Avenida España, 575, frente al Club Náutico. En realidad vamos a estar hoy hasta alrededor de las 20 horas y mañana a partir de las 11 de la mañana con toda la gastronomía típica, empanadas mallorquinas, las cocas mallorquinas, las sobresadas, ensaimadas. Y bueno, van a tener toda la propuesta cultural. También tenemos una feria. Así que bueno, es para pasar una linda tarde y como es y pasarlo en familia porque bueno, esto de Agrupación Mallorca somos una gran familia. Y la idea es abrir nuestra casa para que todos conozcan nuestra sede, conozcan nuestras costumbres y que se llenen el corazón con toda esta cultura. Muy bien. ¿Y la quema qué hora es? ¿Es hoy? Mañana a las 18 horas. Ah, perfecto. Bien. Mañana a las 18 horas es la quema. Muy bien. Bueno, para que todos vayan. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto. Un saludo para toda la gente de San Pedro. Bueno, y gracias a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo grande. Gracias. Gustavo González Trujols, presidente de la Agrupación Mallorca San Pedro. Esta fiesta... Gracias.